Nos encontramos en Electrónica Martín con la segunda parte, vamos a ver como quedó un poquito la inyección. Bien, acá ya armamos la rampa con los inyectores, los inyectores estaban bien, le cambiamos los sellos y los filtrines de los inyectores también. Acá para que vean un poco como quedó el cuerpo, en la primera parte se veía como está, lo pulimos, lo lubricamos, le cambiamos también los orrin de la entrada y de salida, también limpiamos donde va la válvula de regulación, ahí está todo descarbonizado, ahí tenemos también la válvula como queda, el juego de bujía es nuevo, ahí tenemos otro sensor limpio, también tenemos el filtro de combustible para instalar nuevo, el filtro de aire nuevo también ahí está, acá también cambiamos todos los sellos y limpiamos la zona para que acople bien y no tenga ningún tipo de pérdida. Una vez armado todo, vamos a hacer la puesta en marcha y el reseteo de los parámetros con el escala. Bien, para mayor información para contratar nuestro servicio se pueden comunicar a los teléfonos que firmó nuestra web, es www.electronicamartin.com.ar o bien ahí tiene la dirección y se pueden sacar personalmente para comentarnos su problema y reservar su turno. Los esperamos, hasta la próxima.